¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Ese guache! ¡Mariscrappy! ¡Y dice! ¡Ese guapo es precioso! ¡Sabor! ¡Mariscra! Ya empezó a poner Juanito y la doctora Malefica. Ya empezó a poner los vetos. ¡Vamos! ¡Vamos! Él nos acompaña a César Conga El Maloso Ese fue sus dos Vamos a ver una gaita Allí en los arcos Sabor El pequeño Quiquito Todos los arreglos de la carcaña Bueno Pocho Para el trance Vámonos Vámonos y compañeros del valedor El famoso Quique Para su herencia Ese Quiquito Venga el sabor Allá Llegaron los niños del mal Ya llegó la banda de Cuanalá La banda de Cuanalá Niños del mal Vámonos Ahí nos manda Vamos a mandar un saludo Fue en especial El famoso Maloso Oye oye el tambor Vamos negra a bailar En la alta mi amor Vamos negra a gozar Vamos negra a bailar Vámonos Vámonos Tú para Max Y su esposa Eli Para la pequeña Caña El pequeño Christopher Hoy presentes Para la familia Para el Max Vamos en persona Para el sabroso Ya llegó el famoso Pillo Llegó el pollo Reyes del amor Ya llegó la gente De Matías Cucoyotla Vámonos Vámonos Ajá Ya Dedicado para la familia Andrade La gente que está bailando aquí